Seguimos aquí en el Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. Déjame ver si puedo... Déjame ver... Creo que es aquí que lo tengo. Bueno, sobre el sistema de salud. Ustedes se acuerdan ayer que pusimos varios cortes, incluyendo al director del Servicio Nacional de Salud. De hecho, Mario Lama anunció que estarán destinando 55 millones de pesos para corregir las cosas que están mal en la maternidad de los minas. Y específicamente en el neonatal, la unidad de cuidados intensivos del neonatal y las cirugías y demás. Los quirófanos. Bueno, ¿qué tenemos aquí de esto? Miren las condiciones de los quirófanos del neonatal del hospital materno infantil de los minas. Eso fue lo que usted vio ayer, ¿verdad? A oscura. Bien, el señor Lama, director del Servicio Nacional de Salud, aduce, ustedes recuerdan, se lo voy a poner en un ratito, que eso es culpa de la administración del PLD pasado. Lo que es risible también, porque, oiga, después de dos años y pico de usted estar ahí, eso es hasta falta de responsabilidad. Y usted quererse escurrir de esos hechos que usted es que tiene que velar por el buen desempeño de los hospitales. Hay mucha gente que cree que es el ministro de salud. No es el ministro de salud. Es el Servicio Nacional de Salud el encargado de ese tipo de cosas. Pues, hubo un médico ayer que dio unas declaraciones que deja muy mal parado a Mario Lama. Él habla que tanto el hospital materno infantil de los minas, como el Moscoso Puello, tiene más de tres meses sin lo básico, en ningún utensilio. La Fuerza del Pueblo hizo una rueda de prensa hace ya un tiempecito atrás, hace una semana tal vez, pues, quejándose de lo poco, de la poca atención que tenía el gobierno con el sistema de salud pública. Vamos a escuchar al Ben. Ocurrió el martes en la mañana, eso fue un hecho grave, en el cual se fue la luz por más de dos horas, lo cual afectó gravemente la UCI neonatal del hospital, donde el personal médico y de enfermería tuvo que salir corriendo y sacar a los niños de la incubadora para poder darle auxilio a nivel de AMBU, como se dice. Entonces, prácticamente ocurrió el hecho porque las incubadoras tienen una batería para que cuando pasen estos casos, entren la batería y los niños puedan seguir en ventilación artificial. Vaya incubadora de esto, la batería o no estaba o estaban dañadas. Entonces, se apagó todo el soporte vital, lo que gracias a esta pericia se pudieron hacer extensiones y poder volver a recuperar la salud de los niños. Afortunadamente, ningún niño murió. Pero la maternidad de los minas, y es una denuncia que hacemos al presidente de la República, hay que intervenir en el sector salud, los hospitales están en deficiencia. Prácticamente, la maternidad de los minas, tenemos tres meses de quejas de todos los médicos porque falta reactivo para hemograma, para hemocultivo y para el calcio para los niños. Él adolece de un mal de años, que es el hospital que no tiene agua, agua potable, prácticamente contrata el servicio de agua. Esto concuerda, justamente con la carencia que tiene el hospital Mocoso Cuello, del cual hicimos una asamblea allá, hicimos una visita en el Mocoso Cuello, y tiene varias carencias. El día que fuimos, se suspendieron casi toda la cirugía letiva porque no había catetes ni sondas. Los pacientes tenían que comprar, mandarlos a comprar a la calle, y muchas de estas cirugías fueron suspendidas. Bien, como ustedes escucharon, ese señor está hablando, el médico, de que los equipos médicos de emergencia no funcionan, porque o no tienen baterías o las baterías no sirven. Y yo, si tuviera Mario Lama al frente, le diría, ven acá muchachos. Pero entonces sucede que esos equipos no tienen baterías de emergencia o no sirven las baterías por el PLD. Vamos a ser más serios, por Dios, y sean más responsables. Ese tipo va a tener muchos problemas cuando salga del Servicio Nacional de Salud y cambie el gobierno. La comunidad de los Minas deben preguntarle a las gestiones pasadas que hicieron unos trabajos de manera incorrecta. Miren la causa del apagón, miren cómo drena todo el agua por la parte eléctrica. Mírenlo acá. Es bueno que ustedes como periodistas también investiguen quiénes remozaron y por qué hicieron ese trabajo así. Nuestra responsabilidad ahora es resolver todos estos problemas que hemos encontrado en los hospitales. Es cierto, hubo una situación energética en los Minas fruto de esta situación de manera incorrecta de los procesos de mejora de los hospitales. Él utiliza la politiquería barata. Usted puede aducir cualquier otra cosa del pasado, pero es responsabilidad suya a dos años de estar en un puerto y tenerle interés a decir, no va a volver a pasar, fue un fallo, me hago responsable. Pero no, aquí los irresponsables actúan de esa forma. Miren cómo está la sala neonatal. Estamos hablando de recién nacidos. Vamos a ver. Bien. Otro tema que les quiero tocar hoy. Hoy el listín diario saca una información de la cantidad de personas que deambulan por las calles de Santo Domingo. Al principio dice el reportaje que son locos, que después dice que no todos son locos, claro. Pero en fin, el listín le hace una crítica a las autoridades que no hayan tomado cartas en el asunto. Reseña que los hospitales que deben de trabajar en esa área de salud no lo hacen, que su funcionamiento es parcial o nulo de esos hospitales. Y dice que los hospitales no cuentan con los medicamentos ni equipos, que falta personal, que son partes de las carencias de los centros de salud. Ahora, ¿por qué usted cree que anda tanta gente deambulando por las calles? Muchos mendigando, otros en una especie de ermitaño del siglo XXI. Es por todo este proceso que hemos venido arrastrando desde la pandemia, la inflación, los problemas económicos. Mucha gente no soporta eso, mucha gente es muy fuerte. Y aquí usted ve cada vez más gente deambulando por las calles, más locos en las calles, más extranjeros en las calles. Todos en posiciones, en el mejor de los casos, de mendigos. Porque hay otros que ni eso, hay otros que se tiran a morir, que se tiran a lo que sea. Y el no reconocer eso es agravar la situación. A veces da la sensación de estar bien, bien, bien allá dentro del cuarto mundo, ni siquiera del tercero. Es decir, estamos retrocediendo producto de la situación económica, producto de la falta de visión de la gente que tiene que aplicar las políticas públicas, que es el gobierno de la República Dominicana, es el presidente de la República. Y yo no sé a qué nos va a llevar esto. No lo digo ni con ánimo, porque esa falta de visión, eso de que usted esté dando 1.500 pesos y crea subsidios focalizados a un mínimo de personas. Porque cuando usted ve, esas ayudas muchas se quedan en las garras de quien la distribuye. Y no aplicar políticas para contrarrestar los efectos que nos golpean en términos económicos. Aquí el desempleo se está acentuando, bien acentuado está. Si no, fíjense en los supermercados, en la cantidad de empleados que tiene. Supermercados que otrora, pues, no sobraba una caja. Y cuando usted ve, están funcionando de 20 cajas, 4 cajas, 5 cajas, como mucho 10 cajas, a las horas pico. Y si va a tiendas departamentales, usted se encuentra con lo mismo. Yo no sé qué ha pasado, qué habrá pasado con la industria, me parece que no. Pero el comercio es un indicador de que las cosas no van bien. Cuando los comerciantes están disponiendo de puestos de trabajo, pues eso le está indicando a usted que por ahí viene algo grande. Porque ellos prevén, hacen sus cálculos con tiempo para no afectar el negocio. Entonces, estos trastornados deambulantes por las calles del Santo Domingo, cada vez se multiplican más. Vamos a ver si tenemos otro cambio. Sí, sí.